En tus ojos puedo ver mil doscientas sensaciones Que veo al amanecer entre rayos de colores Todo el mundo a madrugar ya se prenden los fotores No me quiero levantar, levantar Te quiero amar En la mesa está el café mientras en la calle duela Yo no sé si nos sirvió lo que enseñan en la escuela Todo el mundo a madrugar ya se prenden los fotores Con vos me quiero quedar para amar ¿Cómo vamos a perder el tiempo? En tus ojos puedo ver mil doscientas sensaciones Para amar ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete! Vamos a perder el tiempo en tantas ilusiones En tus ojos puedo ver mil doscientas sensaciones ¿Cómo vamos a perder el tiempo en tantas ilusiones? En tus ojos puedo ver mil doscientas sensaciones para amarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!